¿Estamos? Muy bien. Pues buenos días a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos a esta comparecencia de prensa para valorar los datos relativos al segundo trimestre de la EPA de 2024. Una EPA histórica en España que marca récord de ocupación y récord de activos a nivel nacional. Cabe destacar que en el último año en España hay 426.300 empleos nuevos. La población activa ha crecido en 373.000 personas y el paro ha bajado en 52.900 personas. Todo esto en el último año en España. Un récord histórico que lleva a España a alcanzar los 21,7 millones de empleos y que son el efecto de las buenas políticas de empleo y de la buena marcha de la economía que está impulsando el Gobierno de España con sus políticas. En este contexto, en el que España está trabajando más gente que nunca, queremos contactar si el impulso a nivel nacional por el Gobierno de Pedro Sánchez es correspondido con las políticas del Gobierno de María Guardiola y contestarnos a la gran pregunta que debemos hacernos los grupos parlamentarios en Extremadura. ¿Estamos aprovechando el momento histórico en Extremadura con las políticas del Gobierno de María Guardiola? Esa es la gran pregunta que nos debemos contestar en este contexto en el que en España se están dando cifras históricas. Esta es la gran pregunta que debemos contestarnos sin trampas, porque ante una evolución tan positiva del mercado laboral en España es evidente que Extremadura debe tener datos positivos, pero no es suficiente con eso. Es necesario que aprovechemos este momento para cambiar la historia de Extremadura. Y los datos nos llevan a concluir que estamos perdiendo una gran oportunidad en Extremadura. Estamos ante un año perdido por culpa de María Guardiola. Miren, este segundo trimestre en Extremadura, como demuestra el registro histórico, es un trimestre positivo. Un trimestre que ha servido para que lo entendamos todos para recuperar los ocupados que se perdieron en el trimestre anterior. Luego, es un dato positivo, pero no es lo suficientemente positivo. Y si evaluamos los datos del último año en Extremadura, se confirma que el primer año de María Guardiola en el Gobierno es para dejar el mercado laboral extremeño en punto muerto. En un año que España ha creado 426.300 empleos, un 2%, Extremadura ha creado tan solo 2.700 empleos, un 0,65%. Es decir, España proporcionalmente ha creado el triple de empleos que Extremadura en un año de Gobierno de María Guardiola. En un año en el que España ha conseguido aumentar su población activa en 373.000 personas, un 1,5%, Extremadura ha perdido 7.500 activos. Ha descendido un 1,5%. Se lo traduzco. Mientras en España crece la gente en disposición de trabajar, en Extremadura desaparecen del mercado laboral de 7.500 personas. Y este dato es muy importante, porque aquí está la trampa de la señora Guardiola y de su consejero de Economía cada vez que afirman que estamos convergiendo con España en tasa de paro. En un año España ha reducido en 52.900 parados, un 1,9%. Y Extremadura ha reducido el número de parados en 10.200, eso en un año de María Guardiola, casi un 11%. Y visto así porcentualmente, es cierto que en Extremadura baja el paro mucho más que en España. De ahí que ellos utilicen este dato. Pero lo que no nos cuenta la señora Guardiola y su consejero de Economía es que de los 10.200 parados, 7.500 se han ido a su casa. 7.500 han sido expulsados del mercado laboral extremeño. Dicho de otra forma, en un año de gobierno de María Guardiola, de cada cuatro personas menos que han salido del paro, tres se han ido a su casa y tan solo uno ha conseguido empleo. Y esto es una muy mala noticia. Porque ¿de qué nos sirve que el paro baje en 10.200 personas en el último año si 7.500 es para quedarse en su casa y dejar de buscar empleo? ¿Esto de qué nos sirve? ¿Para que salgan aquí los portavoces del Partido Popular y el consejero y la presidenta en el pleno a decir que tienen cifras de paro más bajas? ¿Es tan solo para lo que sirve? Es una mala noticia que 7.500 extremeños se queden en su casa y no quieran buscar trabajo. En resumen, Extremadura está perdiendo la oportunidad de dar el salto histórico que se merece. Está perdiendo una oportunidad histórica porque el gobierno de los líos de María Guardiola, este gobierno incapaz y paralizado, está provocando que Extremadura cree tres veces menos empleo que España, que Extremadura pierda población activa mientras España tiene récord histórico de población activa y que Extremadura expulsa 7.500 parados del mercado laboral mientras España consigue que en el último año 52.900 personas hayan encontrado un trabajo desde el desempleo. Esta es la realidad que debe asumir el gobierno de minoría de María Guardiola y que después de un año perdido debe asumir que ya es hora de abandonar la soberbia y escuchar las propuestas que le ofrecemos desde el Grupo Socialista. Propuestas en el último año recogidas en las 700 enmiendas presentadas a los presupuestos y vetadas por el Partido Popular y Vox sin contemplaciones. Les recuerdo que fueron los primeros presupuestos de la historia que no se hablaron con el resto del grupo parlamentario. Propuestas que están también reflejadas en las múltiples propuestas de resolución que hemos presentado en el pasado debate de esta región y que también han sido rechazadas por el gobierno de María Guardiola o las más de 4.000 iniciativas presentadas por nuestro grupo parlamentario en un año y que han sido absolutamente desechadas por un gobierno que no quiere escuchar a nadie. Esta es la realidad, un gobierno paralizado, un gobierno incapaz que no es capaz de asumir la realidad. Por lo tanto, en materia de empleo no nos hagamos trampas. Los datos de empleo de este trimestre son buenos, pero no son lo suficientemente buenos. Si cuando los datos tienen que ser buenos son menos buenos que en España, cuando toquen ser malos serán mucho peores, como hemos visto a lo largo de este año. Y eso es un dato para no conformarnos y nosotros, desde luego, no nos vamos a conformar y vamos a seguir trabajando desde la oposición para revertir estas políticas que nos ofrece el Partido Popular y María Guardiola. Nada más quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.